...producción con los mejores costos para que todo el mundo salga beneficiado, la más invisible de Adame, la que produce todas las cosas buenas. Lástima que no todos los mercados son competitivos y por eso se producen. En cambio, en la otra posición, no. Los resultados se dicen con carácter previo. Un kilo de harina por mes para cada persona. Y en todo está. Entonces aquello que...